Comprando los materiales con elegancia para hacer la carpa Ya se la saben aquí en Newark, New Jersey Esa es la que hay, vamos a fabricar la carpita A ver que tal sale Y pues esa es la que hay con elegancia Venimos a comprar el material que nos van a fabricar la carpa Entonces, en esa estamos comprando los materiales Para hacer la carpa Y bueno colegancia, espero lo hayan disfrutado Que bueno, aquí estamos otra vez No nos olvidamos Simplemente andamos medios ocupados Pero, espero lo hayan disfrutado Un saludo para todos Todos mis colegas que modulan la 57 Todos mis suscriptores, gente que nos ve a través de YouTube Y toda la colegancia fina Ya se la saben Un saludazo de parte de 1028 Solitario Desde Nueva Jersey Vámonos En el tráfico que tanto me gusta Mire señor comandante Yo traigo pistola Y estoy amparado ¿Te acuerdas? Yo traigo mi fuerte de armas Y puedo cargarla por todo el estado Lo agarraron de los brazos Porque al subveniente Lo traían de cargo Al fin de cuentas y todo Al pobre teniente Lograron matarlo Esa es la que hay con elegancia Espero lo estén disfrutando Que bueno, que rico Tarde Pero aquí estamos Hasta hoy Tuve un chancecito de subir este video Que bueno Disfrútenlo Chúpele Ya saben Si chupan mucho Invítenme Díganme dónde Vámonos Súbele papá Esto si te gusta ¿No? Esto es música de verdad Solamente con 1028 Solitario Escuchas esto En ningún otro lugar lo vas a escuchar Tus oídos No estaban acostumbrados a esto Ya están refinados Vámonos Vámonos Súbele papá Que rico suena ese acordeón Vámonos Súbele Desde el New Jersey Tornpike Y en el tráficito Que tanto me encanta ¿Cómo la ven? Así es que Ahí la vamos a dejar con elegancia Espero hayan disfrutado Ya se la saben Solamente con 1028 Solitario Ay wey Que rico Nos echamos otra O La regresamos tantito Díganme Es viernes ¿Qué le quieres decir a los compas? Pues te saquen las pinches Echalos a la verga Ay wey ¿Por qué tan agresivo? Súbele mejor Vámonos Que rico Disfrútenlo Solo éxitos papá Yo no sé por qué Se van a otro lado Cuando aquí hay éxitos Nada más 1028 Solitario Este es el único canal Donde no aprendes nada No aprenderás nada Y lo aprendido Se te olvidará Hasta el nombre También Ay wey Vámonos Súbele Que rico Esto si es música Papá Lo demás ¿Quién sabe? Ay wey Vámonos ¿Qué iban a entregar? ¿Quién sabe? Esto si es música Saludazo para Don Rosario Amaya Allá en Presidio Texas Cómo no Nueva York Allá al lado izquierdo Y bueno Pues venimos en el traficito Todavía Colegacia ¿Cómo la ven? Vámonos riendo Chúpenle Que rico Súbele mejor Desde la hormiga atómica Un saludazo Donde quiera Donde quiera que se encuentre Chúpenle mejor Ahí la vamos a dejar con elegancia Espero la hayan disfrutado No se les olvide El 5 de junio En la isla del encanto Confirmen Su presentación Lo único que tienen que traer es Harta hambre Y harta sed Me fui Pues No andábamos perdidos Con elegancia Aquí estamos Otra vez Otro gran exitazo De 1028 solitario Te gusta ¿No? Vámonos Un saludo Para todos No traje la lista No tengo lista Pero un saludazo Para todos 7351 Desde el New Jersey Turnpike En el isla New Jersey Vámonos Esta es la que hay No andaba muerto Ni andaba de parranda Andábamos en la tala chica Así es que Súbele papá Eso es lo que te gusta ¿No? Desde la hormiga atómica Ya se la saben Solamente éxitos Con 1028 solitario En ningún otro lugar Papá Solamente aquí Con 1028 solitario Vámonos Súbele Te gusta Pues aquí seguimos Con legancia Estamos en la Estamos en el corte Y confección Estamos en el En la fabricación De la De la tarpa Aquí estamos Con el El buen silvestre 1028 Menor Nos tienen trabajando Marchas forzadas Bajo el sol No queda Bueno Ya tenemos el Generador Faltan otros Tubos Por cortar Que nomás Que venga El buen pino A meterle La soldadura Y Seguimos Entonces Silver si queda O no queda Güey Ya no queda ¿No? Si Te gusta ¿Eh mi amor? Te gusta Bueno Esa es la que hay Así es que Saludazos Ya casi Ahí va quedando ¿No? Eso es la que hay Hasta altas horas De la noche Con Legancia Trabajando Laborando En lo que A ver ¿Ah? Olvídate de eso Ya casi Mucho bla 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 Y nada de Glú 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 armando la carpa laborando para atrás ayúdalo yo no sé yo no quiero supervisoria aquí ponga la luz para que vean que no veo oye ponme en el medio por favor si me entiendes este cable ya en este lado me vean yo lo estoy guiando yo lo voy a guiar no, dejalo a él chico le gritan todos a la misma vez y lo vuelven loco también mucho bla 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 el vecino de allá me dijo tiene que secarme o le vuelve a la policía no se escucha ni madre a ver, piche grito machín órale compadres saludos para todos los compadres aquí mi compad ahora le diga hay chico grito compadre le aaaa 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 y viva el solitario hierro viejones vámonos para arriba la pareja viejón que esto empieza vámonos riendo salen salen que no les quiero enseñar lo que hay acá Esto es lo que hay No vale nada la vida La vida no para nada Comienza siempre llorando Y así llorando se andaba Por eso es que eres mi mundo La vida no vale nada Y así llorando se andaba No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se andaba Por eso es que eres mi mundo La vida no vale nada Y así llorando se andaba